Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4 Separate Ways Yo creo que aquí va a estar el... Yo creo que va a estar aquí el bicho este Aquí algo por cierto podría haber bichos De aquellos que están... ¿Sabéis cuáles digo? Vale Serpiente también Víbora Ahí tiene que haber algo porque me pide algo O sea, me ha pedido algo que hay aquí en el agua O sea, algo tiene que haber Tocho Yo creo que ya sé lo que es Veremos, ¿eh? Pero yo creo que ya sé lo que es Vale, perfecto Uh ¿Habéis oído eso? Eso nos ya está, ¿no? Hay uno aquí abajo Que ahí es donde estará Ahí está Va a estar ahí Va a estar ahí Vale, perfecto Pues... Lo compramos El Stinger ¿Qué opináis? ¿Sí? Me cabe ahí, ¿eh? Sí me cabe ahí, ¿eh? Bienvenida Oh ¿Qué compras? ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? ¡Ja, ja, 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 qué gracioso Vale No sé si mejorarlo Creo que mejorarlo paso Vale, ¿puedo guardar esto en el...? No, no puedo guardar curas Podría guardar, supongo La escopeta ahora Por si pillo algo ahí abajo Luego la pillamos A ver qué hay aquí a la izquierda Se viene Va a estar aquí Te puedes tomar que te despistes, ¿eh? Y no busques lo que tienes que buscar No, pues de momento No es lo que yo me pensaba Otra Espinela Es oro allí Pero se va a caer al agua No se mancha No se le ve casi, ¿eh? Va a salir ahora de ahí, ¿verdad? Diamante amarillo, ¿qué? ¿Qué coño? Ah, es una carpa Vale ¿Hay otro? Me da un miedo Lo que se viene Porque sé que se viene Lo que no es si estará escondido Y saldrá de repente Pegando todo el susto Igual no se le ve Si está debajo del agua, ¿eh? A tener en cuenta Ah, no será el pez Aquel lo que hay que matar El del encargo Puede ser aquello El pez del encargo ¿Será aquel? ¿Pero cuántos hay, tío? Joder El señor del canal Ahí está Vale, 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 vale Ya se lo daré Porque no es loot Ah, sí es loot, loot Vale Vamos a llevárselo entonces Ahí sería la ventana de tesoros O algo Que me podría curar con este, ¿no? Sí No lo haremos, obviamente Pero podríamos Señor del esto y esto Señor del canal Vale Perfecto Y no tienes más llaves pequeñitas, ¿no? No me esperaré Si no, ya compraré Ya compraré Ah, mejoramos el rifle La pistola Hacemos un poco de mi daño a la pistola Capacidad, recarga Igual, cadencia Esto, más daño A la potencia, más daño A la TMP Ponemos a tope Esto sería subirlo No sería ser nada tanto, ¿eh? 45.000 es pasta Vamos a esperar Salida Agacharse, levantarse No estaba aquí Nada raro Ya Gracias por la guía, Luis Grande, Luis Se viene ahora Dragonfly Se viene ahora, ¿eh? Sé que se viene O sea, no me van a dar la cosa a esta Si no va a venir algo Va a molestarme, ¿no? Hostia de estos ¡Aaah! ¡No me! Ahí va Dios Es el sordo Este creo que no me oye Ahí, ahí Dale, dale, dale Ah, se ha muerto ya Vale Verilo rojo Ojo Nos viene de puta madre Nada es épica, es verdad La tía es una Fucking pro, ¿eh? Sí, 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 sí Loco, no paro de esperar que venga el biológico este de mierda Pero no está viniendo, ¿eh? Me está volviendo un poco loco Realmente digo, podría haber huido por ahí con el gancho, ¿eh? Pero bueno Pólvora No hay por aquí ningún tesoro ni nada Qué raro Otra planta verde Tengo una de curas que flipas Igual debería vender algunas, ¿eh? Here we go again Tu presencia me llena de felicidad, forastera Vamos a la hora de verme Bienvenida, forastera Bienvenida A ver Pues voy a guardar Guardaré el rifle entonces No sé para qué lo compro Vamos a guardarlo Y ahora lo pillaré si hace falta Me dejo el hueco ese Yo qué sé Vamos a craftear munición de fusil Que voy con muchísima cura Le vendo las perras Y luego me harán falta No las voy a vender porque yo creo que van haciendo falta Pero vaya Le puedo vender, por cierto A ver, tenemos Uno Puede hacer rojo y amarillo Y luego necesitamos Me falta el verde A ver, le puedo comprar uno verde Por tres Pasa que no sé si No sé Creo que me espero Ya veremos Porque probablemente pueda comprarle otras cosas Vamos a mejorar Tengo 90.000 pesetas Capacidad de esto puede estar bien 50 balitas Reparamos cuchillo Y vale, de momento Ah, y habría que pillar la escopeta Es verdad Que voy sin la escopeta Cojo la escopeta No sé, supongo que sí ¿Aquí no es donde está el verdugo? Cuando vienes con Leon Creo que sí, ¿no? Algo de escopeta De su fusil no me deja ¿Por qué? Ah, me acabo de pillar de este Voy a hacer de pistola Pues es por aquí donde está el verdugo Pero está Bueno, igual no Hostia, están peleando Aquí van a pelear Aquí es donde pelean Luis y Leon Con el Con el doble gigante Voy a acabar con esa cosa Pues está observando Ya, a correr Hostia, ahora sí que se viene pelea, creo Zona abierta Tres barriles Probablemente, ¿no? Y yo sin la ballesta Bueno Hostia Se le han sobredesarrollado los huevos Tiene pinta Y se Hostia No aguanto a los pegajosos Ahora voy a acabar con esto Esa es su forma final, creo ¿Cómo se llama? ¿Pesanta? Coco, ¿pero qué es mierda? Hay que darle No tiene punto débil, ¿no? Si lo veo tarde Creo que voy a Voy a intentarlo Pero se parece mucho al verdugo Por cierto La cabeza parece que le molesta Uy A lo mejor Pillamos Le da bola He intentado spamearla, ¿eh? Pero Hay veces que no me deja Tío, es rarísimo Voy a intentarlo Pero si no Si muero Iré a pillar La La saeta ¿Vamos? ¿What? La guardia es punto débil No sé yo, ¿eh? No tiene pinta No lo veo iluminado De ninguna manera Que me diga Que es un punto débil La cabeza, en cambio Pues creo que ha muerto Ha atropeado aquí cosas Hebilla de lama de casa ¿Qué es lama de casa? No No, los barriles Loco, escúchame Aquí hay mucho más barril En verdad ¡Oh, iba! No veía la E Eso sí que es un punto Tío, porque no tengo plantas rojas Me voy a ver si me da aquí una planta roja No querría morir, en verdad No me jodas ¿Qué? Ah, explotaron del suelo Esto me habla, ¿eh? Pero no me ha servido de nada Voy a ver si encuentro aquí una planta roja En el juego, ¿eh? Mierda ¿Por qué no hay una planta roja? O sea, hola Ah, no tengo molestión Ahí, sigo tirándole ahí Pero nada de gran potencia Puede venir bien No me da, tú no sé Vale, me da la última ¡Joder! Todas las curas que no he gastado Vale, explotéis para ahí Perfecto Ahí, apuñálame fuerte Habrá que hacer más 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 Hostia, hay bichos también voladores No me jodas Vale, abuñalame fuerte Vale, abuñalame fuerte ¿Por qué? vale, bueno la golea es más punto débil que lo otro, no creo, ¿no? este no veía la E, loco va a asegurarse nice buenísima bien, bien, bien easy o sea, vuelve a estar jodida hostias ¿eso quiere decir que lo he echado? ¿pero por qué lo he echado de forma espontánea a ella? ¿por matar al que me lo había metido este? aquí no tenemos nada me he quedado, hostia, me he quedado toseco menos de curas, de curas tengo 3 millones de curas ¿pólvora tenemos? sí, sí tenemos pólvora hacer de subfusil un par de rondas pistola no estamos del todo mal vale ah, manda una piña de las gordas además vale dejarla ahí no, no estamos mal, no estamos mal hay otro barril aquí tiene cola de serpiente de cascabel vamos a salir cuando muere ya voy para allá voy a pegarme una doble verde, creo ahora me darán 4 rojas el ámbar, Luis ¿dónde está? gracias por ayudarme a redimirme ¿de qué hablas? de veras como dije solo soy un buen samaritano ¿qué tal si ayudas a Leon por mí? hablando de me necesita Leon archivo obtenido ¿cómo que archivo obtenido? ¿qué archivo obtenido? resultados del examen físico muestran que su cuerpo ha sido infectado por una plaga puede que durante uno de sus experimentos bajo supervisión del investigador José Luis Serra se ha intentado purgar el parásito cuando la terapia experimental de radiación 10 minutos después de iniciar el procedimiento comenzó a mostrar signos de shock severo y tuvimos que detenerlo no poco después fue declarado muerto el dispositivo usa un rayo de radiación externa para quemar el parásito desde fuera casi como un acelerador lineal de los que se usan contra el cáncer el dolor es muy intenso y podría ser fatal la posterior autopsia ha confirmado que el parásito fue destruido con éxito sin embargo viéndolo estos resultados hemos determinado que el dispositivo que requiere de más trabajo y no debe progresar más allá de la fase de pruebas adjunto el manual de dispositivo de radiación para posibles consultas si ahí es cuando Luis bueno Luis pasa mejor mejores momentos pobre Luis mal el gancho este es increíble lo del gancho a mía lo puede ver y todo ¿cómo que aplazamos? no se muere déjale ya se encarga a Leon de esas conversaciones no me acuerdo la versión no me acuerdo del juego principal persigue a Krauser pero a Krauser lo persigue pero si con Krauser se enfrenta a Leon realmente supongo que le perseguiremos pero en verdad pasarán cosas por el camino vale ojo no no a Krauser lo mata a Leon en el original los dos pelean contra él ah se miralo como corre tú mando saltitos que mono no ha llegado tan rápido ah ahí está quien habla flor 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 por ejemplo ahora otra a mía hierba roja aleluya aleluya ahora aquí rápido hasta luego pringados hombre que pasa eh es un nuevo contrato ojo ¿has visto a esos asquerosos bichos gigantes? hay tres de ellos escondidos por aquí cerca acaba con ellos antes de que la cosa vaya peor a tres novistadores vale los hacemos antes de están por aquí cerca no sé puedo venderle algo a esto me faltaría un tal tengo la llave esta bienvenida no 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 compro nada no compro ni venda habría que reparar el cuchillo eso sí es verdad vale hay que reparar el cuchillo sí ¿dónde están los novistadores? tienes que no eres tan fuerte ¿eh? hostias y me da hostias nooo y me doy las dos joder me tiro la tremenda cura sí el amuleto de sacarlo en lo del escudo además es barato no sé ah no era caro ¿no? bueno no lo sé pero sí o sea muy muy worth la verdad habría que usar esto probablemente si tenemos más vida máxima también pues de repente iba sobrado de curas pero de repente ya no voy tan sobrado de repente ya no voy tan sobrado vale malo qué demonios esto ahí va vale esto es de donde hemos venido ¿no? sí ah claro por allí no he pasado ¿no? hay que reparar el cuchillo es verdad a ver tenemos margen está a la mitad más allá tenemos un poco de margen pero sí habría que repararlo porque allí si avanzo no puedo volver no de hecho no ¿dónde están los bichos estos? tío tienen que estar por aquí no pueden estar muy lejos tienen que estar por esta zona tienen que estar por aquí la opción de rifle lo que pasa lo que tiene es que te la fundes pero te la fundes fundes fundísimo ponía escondidos ponía escondidos ah ponía escondidos igual nos viene bien el rifle entonces eso es no vale pues el otro estará avanzando por aquí no por allí hay un tesoro ahí arriba cojo una verde nice vale tío ¿dónde está? ahí hay uno ahí hay uno pero falta uno me he dejado alguno tío hay que matarlo no puedo no matarlo no sí para por aquí fuera y me dispara flechas se va a convertir está bajando por aquí no está me voy a embarrillar aquí ojo y ahora viene esto ostias no mirad si está justo donde el mercader me voy a guardar esto por si pillo la última planta amarilla que me falta una literal ostia voy sequísimo de curas me tocará volver quizás donde está está aquí vale matamoscas completado shift shift espera que aquí igual hay luz no hay nada grande zarcancion con los endes 9 muchas gracias esto es después ah no es antes de la pelea con con don Ramón es verdad es verdad buen chico entretenlo un poco más buen chico muchas gracias a la canciona por si entre 9 mesazos y m villegas con 7 grande mira el Krauser el Krauser como corre persigue a Krauser ahí es donde viene Leon después de la pelea con don Ramón como confía Ada en don Ramón o sea en Leon como confía Ada en don Ramón a ver vamos a almacenar esto vamos a almacenar esto vale vamos regular de balas y tal cuando lleguemos abajo habría que habría que mandarle la ascensor a Leon porque luego cuando sube él cuando viene él está el ascensor aquí arriba informe Krauser está en posesión del ámbar continúas decepcionándome no tardaré en recuperarlo eso espero la misión debe seguir según el plan entendido entendido el CD 0 y el DLC si necesitas acabarlo el cliente siempre tiene razón cliente el que paga manda podemos guardar aquí ponemos el barril robada de patada hay un tesoro allí nada que por cierto podemos hacer también reloj de bolsillo es esto vamos a moverle el rojo en el medio el morado el verde este debería valer 100.000 100.000 pesetas de hecho si pongo aquí el rojo no pum 100.000 pesetas que bonito más 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 una escalera habrá que matar ratas aquí En plan un encargo o algo Una moto, a una moto, a una lancha Que supe que era un gruñido, tío Pensaba que era un gruñido, ¿sabes? Joder Mierda ¿Buscas algo? Acabada todo el trozo final Que Leon, Leon de aquí ya va... ¿O no? Ah, no, ahora viene toda la zona aquella de las que están las torretas y tal, ¿no? A Leon, digo Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que sea sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Si ahora a Leon le falta A todo el cacho este Es verdad Mi pregunta es ¿Me has cambiado, Aida? Nah ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Casco de respuesta, eh? Porque es en plan Relájate, guaperas Nos vemos Siempre igual Hostia, es verdad El Leon El Leon se queda sin abrigo Porque Aida lo vende Es cierto Grande Frankie Hablos 54 mesazos, loco Muchas gracias Y Locor con 5 Grande Locor Muchas gracias también El Krauser Este hace sniper que lleva Más caro Eso depende de ti Cambio de planes Aunque Puedes negarte ¿Esa arma bastará? Interesante Bien Lo haré Pero te contará más Sabia decisión Te enviaré las coordenadas Y recuerda No me gusta Esperar, sí Yo a Wesker le cobraba Por adelantado seguro Pero seguro, vamos No me fío de este Para que me pague después Es el tipo que le mandas la factura Y te está ahí Haciendo largas Vas a ver tú cuánto No lo tiene claro No lo tiene claro No lo tiene claro No lo tiene claro